Regresamos a la prepa 5, que esta mañana fue cerrada. Abraham Nava, vuelvo contigo, adelante. Yuri, buenas tardes. Es información que está sucediendo en estos momentos. Después de que presentamos este testimonio de una de las alumnas que ha venido denunciando a este profesor, salió la subdirectora del plantel de la prepa 5 a decir que Ricardo Colín ya no tenía ningún nexo laboral con la preparatoria. Algunos están exigiendo una comunicación oficial y la subdirectora dice que habrá que esperar la confirmación por parte de la Dirección de Comunicación Social de la UNAM, que hasta el momento no ha emitido ningún comunicado. Pero la subdirectora ha comunicado que este profesor denunciado por acoso sexual ya no tiene relación laboral con la prepa 5 ni con la Universidad Nacional Autónoma de México, Yuri. Ah, pues bueno, estaremos muy al pendiente. Y sabes qué, Abraham, hay que ir a checarlo, que sea efectivamente cierto esta separación laboral entre el profesor acusado de acoso, valga la cacofonía, y su puesto ahí en este recinto estudiantil. Gracias, Abraham. Estamos pendientes, Yuri. Pues ojalá, ojalá sea cierto. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.